Representantes de los diferentes colegios profesionales de Valencia se han dado cita en los terceros premios a la excelencia que otorga la Unión Profesional de Valencia, la asociación de 40 colegios que representan a más de 95.000 profesionales, entre ellos también de la enfermería. Hemos formado en tema de reanimación cándido pulmonar al resto de colegios no profesionales sanitarios y por lo tanto tenemos aquí una buena representación. En esta tercera edición de los galardones se ha premiado la Fundación Alana en la categoría de Formación y Empleo. En Alana trabajamos principalmente con mujeres, con mujeres en situación de grave vulnerabilidad, sobre todo mujeres víctimas de violencia de género y mujeres chabolistas de Valencia. La Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia ha obtenido otro de los reconocimientos. Es el primer premio que se nos otorga como entidad organizativa después de 16 años y además en la categoría de Igualdad de Oportunidades y Responsabilidad Social Empresarial, que son dos de nuestros ejércitos centrales. El Instituto Valenciano de Infertilidad, IBI, pionero en este tipo de tratamientos, hace tiempo que inició su internacionalización y en esta categoría ha sido premiada. Hace poco más de un año nos fusionamos con una empresa norteamericana y aunque ahora somos una empresa de mayoría de capital valenciano, pero de alguna forma también somos una empresa norteamericana. Sin los profesionales de IBI no podríamos realizar la labor que hacemos. Al fin y al cabo nuestra razón de ser son nuestros pacientes. Y el premio a la innovación e investigación ha recaído en el creador de la Fundación Neurocirugía, Educación y Desarrollo. Y la ciencia, la investigación, la innovación, más en Valencia, tiene que ser incentivada porque hay una escasez de medios muy importante y estos premios siempre son un motivo para iniciar nuevos proyectos, nuevas iniciativas. Unos premios en los que la enfermería ha tenido mucha presencia. Sin enfermería no existiría la medicina. Nosotros tenemos varios proyectos comunes entre enfermería y medicina y creo que es el futuro, el futuro o por decirlo así ya el presente. La implicación tanto, porque nunca yo siempre he tenido el concepto de la medicina y la enfermería, nunca ha tenido que estar separada, siempre es lo mismo. Pues sí que hemos tenido vinculación con la enfermería, sobre todo dándonos talleres sanitarios, colaboramos mucho con las mujeres, sobre todo chabolistas, hacen muchos talleres de cuidado de menores, de ginecológicos, de alimentación saludable. Estoy convencido de que las investigaciones que hacen los profesionales de enfermería poco a poco merecerán este reconocimiento que Unión Profesional da. O sea, tarde o temprano tendremos algún enfermero aquí premiado, seguro. Más de 200 personas han querido acompañar a la entidad en su gran noche. Gracias.